¿Cómo quitar un color en Photoshop? Para esto hay muchos métodos distintos, déjame mostrarte uno pero siempre va a depender según la imagen en este caso tengo esta imagen que puedes ver, está el color totalmente quitado a través de los siguientes pasos que vamos a ver ahora mira, en este caso la imagen tiene muy buen contraste y esto es clave, mira lo que te voy a mostrar ahora te va a funcionar siempre y cuando lo combines bien este tipo de imagen es muy particular porque es foto de estudio pero si fuese foto en un lugar digamos real, o sea un living, cocina, lo que sea vas a tener colores que influyen en el objeto como sucede acá abajo con el brazo, ves el vestido, el color del vestido rebota en el brazo y acá es algo que tenemos que tener en cuenta y posiblemente nos traiga problemas así que en fotos en las que hayan objetos alrededor puede que tengas esa situación tenés que empezar a aislar, combinar herramientas acá lo que te voy a mostrar es situaciones como esta que no es que sean sencillas pero si combinas lo que te muestro con otra cosa que sepas o que podés encontrar acá en mi canal que te van a salir un montón te va a resultar para mi caso yo podría optar por trabajar con los canales como he trabajado en otras situaciones porque fíjate que el color rojo tiene muy 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 marcado este, el vestidito pero también me estaría trabajando sobre lo que es el pelo y demás así que yo voy a optar por trabajar con todo con RGB y en principio lo que voy a hacer es trabajar con el menú de selección y acá voy a elegir con el de rango de color en este caso ahí está esa opción que nos permite me paso esto para este lado o para acá abajo quiero que veas las opciones me permite hacer clic en un color y me va mostrando en color blanco lo que estaría yo seleccionando con la tecla shift o apretando este botoncito de agregar color yo prefiero tocar shift para aumentar pero ya que estamos toco este botoncito de agregar color para no confundir y cada vez que hago clic voy aumentando el color algo que hago yo es clic mantengo y arrastro entonces va aumentando la cantidad de color fíjate que lo que sucede es súper interesante y es que como estoy tomando color de acá abajo este color tiene parte también del tono piel como así el turquesa está dentro del color piel esto es porque los colores van rebotando así que esto está bastante bien solamente bajaría el fusines que es como una tolerancia algo así y a ver, a ver, a ver algo así yo creo que puede quedar bien mira un rango de 75 ahí me parece bien le voy a dar ok y esto más o menos va queriendo creo yo que la selección está bastante, bastante bien pero seguramente hay cosas a retocar ¿cómo lo podemos arreglar? bueno, de muchas formas distintas yo voy a optar por entrar en el modo de máscara rápida con la tecla Q o tocando acá abajo esta banderita tipo de Europa va, Unión Europea mejor dicho y esto te muestra el modo de pintura como es que estás trabajando la selección entonces acá yo puedo venir y perfeccionar y mejorar algunas cuestiones este es un método hay otros más podés usar el que se te ocurra en tu caso si podría pintar las áreas que me interesen a mí y te voy a dar unos pequeños trucos que te van a servir bastante o por lo menos eso creo yo en principio yo lo que haría sería agarrar un pincelito y esto está muy grande a ver ahí dale, listo y vamos a pintar ¿con qué? con color negro porque el color negro ah, para, para, para voy a hacer un paréntesis posiblemente vos veas lo inverso posiblemente vos estés viendo al revés que lo rojo es todo lo de afuera y no lo de adentro y eso se debe a que yo edité mi máscara rápida fíjate le doy doble clic al botón acá abajo de máscara rápida tucu tucu y vos lo que tenés es este botón activo que el color lo que muestre sea el área de máscara vamos a ver si es cierto entro de vuelta en máscara seguramente vos estés viendo esto en realidad es similar deberías pintar al revés y a mí esto no me gusta así que le doy doble clic yo prefiero que el color indique el área seleccionada así me gusta trabajar a mí y acá le podés pedir cuánto cuánto opacidad va a ser el color que representa la máscara ¿sí? así que vamos a dejarlo ahí voy a entrar espero que trabajes a la par mía bueno 50% de rojo me da algo medio extraño así que voy a dar como estaba antes 70% de rojo ahora se ve un poco más y para hacerlo más exagerado vamos a darle 85% a ver si entro ahora bueno ahí me gusta mucho más fíjate que es totalmente personalizable eso así que así lo prefiero de vuelta ahora sí con el pincelito con color negro pintaría las zonas que yo digo che esto yo sé que me serviría bien acá si tenés alguna algún algún alguna wacom o pincel así como para mejorar estas áreas mejor sino con shift haces click en un lugar venís hasta otro mantenés shift y haces click te pinta líneas rectas ese es otro pequeño tip y si te gustan los tips decímelo que te doy más tips en otros videos y obvio te invito a suscribirte porque acá vas a encontrar muchas cosas copadas para ser el mejor photoshopero del mundo listo ahí se va dando toda la historia considero que está bien podría estar mejor sin hablar vamos con el pequeño tip truco o como quiera decirle y es lo siguiente como estamos en el modo de máscara rápida y esto se trata de pintura lo que voy a hacer es ir al menú de filtro voy a blur o desenfoque y voy a darle a gaussian blur o desenfoque gaussiano esto lo que hace es desenfocar fíjate muy bien lo masqueado así que le digo que sí 1.5 estaba bien mira acá me quedó un poco de ahí está de verde que quería seleccionarlo y me gusta como queda si me acerco a los bordes vas a ver que quedó desenfocado y ese desenfoque de pintura en realidad cuando yo vuelvo al modo normal es una selección que se extendió un poquito y eso va a ser clave para que nuestras máscaras después tengan como una especie de difuminado en los bordes ¿listo? con esta selección bastante precisa vamos a hacer lo siguiente te venís al icono de acá abajo de lo que son las capas de ajustes o si no también vas a encontrar todo este menú en la en la barra de menú donde dice layer o capa y acá donde dice new adjustment layer o nueva capa de ajuste y acá van a estar prácticamente los mismos tenemos las mismas opciones que allá abajo dentro de esta la que me va a servir es esta de color selectivo selective color la última y como yo estoy trabajando ahí está mira si ok bien no me equivoqué me equivoqué esta nos puede servir pero prefiero usar otra antes porque lo que queremos es quitar el color vuelvo con control z y voy de vuelta al layer adjustment layer o desde allá abajo el alfajorcito este y le vamos a dar al de blanco y negro blanco y negro black and white o blanco y negro y como yo tengo una selección activada esto se va a aplicar solo a donde a donde está la selección ya me hizo la máscara directamente entonces acá nos toca modificar estos rangos para ver que queremos que se vea más o menos blanco y negro fíjate aumento los verdes aumento los cianes y acá es donde está la magia y estaría modificando el color así que vengo y puedo darme cuenta de que el borde todavía sigue existiendo un poco de turquesa esto lo puedo arreglar de dos formas con el pincel de forma manual cosa que algunas zonas conviene hacer esto vamos a hacerlo con blanco ahí está si así que te metes te tomas tu tiempo lo que fuese o si no lo que hacemos es parado en la máscara venimos al menú de selección select and mask que es seleccionar y aplicar máscara y acá hacemos los ajustes correspondientes fíjate estoy viendo mira lo que me dice me dice estoy viendo el modo overlay superposición me dice que el color rojo indica el área masqueada puedo pedirle que sea a la inversa el área seleccionada que esto me resulta más cómodo a mi y acá puedo jugar un poco por ejemplo que tenga más suavizado como más este desenfocado en los bordes y voy a ajustar el borde más hacia afuera ahí está mira más hacia afuera ahí me gusta más por ahí no tanto sí ahí está bien y jugarí un poquitito con contraste para que el borde no sea tan desenfocado apenas puedo andar por ahí no sé si me gusta tanto 5% creo que está bien listo bueno ahí iría mejorando lo bueno de esto es que puedes entrar constantemente a ese panel de select and mask selección select and mask y lo vas corrigiendo el único problema de todo esto es que en el bracito fíjate me quedó el reflejo del color del vestido entonces acá lo que me tocaría hacer sería con un pincel pintar muy suavemente esta área muy suavemente a que me refiero a que le bajes la opacidad a tu pincel como estoy haciendo yo ahora ahí está un poco más grande y tratar de pintar en esta área ahí pinto un par de veces y más o menos le voy quitando ese color quedaría medio grisáceo por eso digo es muy relativo a la foto que tengas otra alternativa sería para que vuelva con control z un par de veces otra alternativa sería por ejemplo trabajar con una de vuelta capa de ajuste tal vez de color selectivo ves bueno invertiría la máscara así que me paro acá en la máscara le doy a invertir desde el panel de propiedades o parado en la máscara voy a imagen ajustes le pido invertir para que sea negra la máscara esta y con un pincel con color blanco porque la máscara es negra voy a pintar en esta área lo que si voy a aumentar el tamaño perdón la opacidad pinto en este lugar ahí está para que quiero que veas lo que hice ves para que esta área sea visible listo ahora me paro en la miniatura acá abajo de lo que es el iconito de color selectivo y le digo lo que quiero modificar que color quiero modificar en realidad no quiero modificar colores sino que quiero modificar los colores neutrales es decir la información de color que está en los grises o intermedios entonces acá jugaría con algo de esto mira allá atrás como se empieza a modificar esa área estoy diciendo como bastante obvio evidente así que acá buscaría que esta tonalidad quede similar a la piel fíjate si bajo un poquito los cianes más o menos empieza a darse con los negros yo no jugaría tanto sino que apenas un poco con los cianes empieza a teñir ese pedacito fíjate ahí con y sin con y sin es apenas el detalle pero tiño un poco lo que es esta área azul o turquesa de como un color así como piel también podría hacer lo mismo con una capa vacía y pintar con color piel y algún modo de fusión pero bueno como te digo hay muchas formas distintas ahora último tic o hack mientras te vas suscribiendo porque se vienen muchas cosas muy buenas más lo que quieras pedir puedes pedir lo que quieras que vamos a a crearlo acá en el canal es que pasa si yo quisiera en realidad modificar el color bueno en principio así le quitamos el color pero acá un mini hack si quisieras cambiar el color estaría bueno que hagas una capa de ajuste de tono saturación y bueno no tengo nada entonces lo que voy a hacer es quitar los ojitos a estas otras capas y lo que voy a hacer es trasladar esta máscara a esta máscara como lo hacemos tecla alt apretada clic y arrastramos esta máscara y la soltamos sobre la máscara de arriba querés reemplazar la máscara si señor y ahora fíjate me puso la máscara automáticamente en esta capa de ajuste de tono saturación y como la máscara está bien trabajada simplemente al modificar la tonalidad mira como está teniendo un vestido totalmente distinto y esto obviamente podemos continuar haciéndolo con el resto de capa de ajuste así que decime si no es genial decime si te sirvió si te gustó y bueno nada más amigos los espero en nuestro video para aprender un montón y ser los photoshoperos supremos nos vemos dale chau asimul asimul a